¿Qué pasó con Mario Cázares? ¿Se retiró? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Después de cargar un año lleno de polémica, el boxeador de Sinaloa, Mario Cázares, por estar atacando al Canelo Álvarez y vencer a Julio César Chávez Jr., ha desaparecido. Pues como todos fuimos testigos, Mario conoció la derrota por primera vez a manos de un campeón sólido y muy bueno, en Minneapolis, donde el mexicano terminó fulminado, y en el hospital, todo gracias a David Morrell Jr. Y ojo, la derrota de Cázares no es para nada lo más polémico, sino como acallaron todas sus declaraciones de Mario, donde retaba, insultaba y se burlaba del Canelo. Declaraciones que vieron su fin al momento de que Mario terminó noqueado. ¿Quieres saber todo acerca de qué pasó con Mario Cázares después de haber perdido el pasado 27 de junio en Estados Unidos? Algunos dicen que se retiró oficialmente del boxeo, pero ¿es verdad o no? Aquí en este video yo te lo voy a explicar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tienen muchísimo pidiéndome, y es por eso que he decidido hacer este video, donde la pregunta principal es ¿Qué pasó con Mario Cázares? Bueno, antes de adentrarme a esto y responder dicha pregunta, primero quiero ponerlos en contexto. ¿Quién es Mario Cázares? Mario Cázares es un boxeador de Culiacán, Sinaloa, México, que se hizo muy pero muy mediático de la noche a la mañana. Primero por vencer a Saúl El Canelo Álvarez en Amateur, y después por vencer al hijo del gran campeón mexicano, Julio César Chávez Jr. en el terreno profesional. Y ahí todo pintaba bien para Mario, pues después de esa victoria rápidamente todos los ojos del boxeo se pusieron en él. Y hasta ahí, Mario parecía tener un futuro increíble dentro del mismo. Pero, hasta que Mario empezó a hacer declaraciones polémicas, todo se vino abajo. Así es, pues Mario empezó a atacar al Canelo directamente, y así se mantuvo por meses, con la única intención de buscar la oportunidad de pelear contra el púgil de Guadalajara, quien hay que decirlo, nunca cayó en sus provocaciones y no pasó de puras declaraciones de Mario sobre todo esto. Bueno, pues tras hacerse mundialmente polémico Mario Cázares, apareció una oportunidad por ir por un campeonato mundial en las 168 libras, división en la que Canelo está y acaba de unificar totalmente. Entonces, Mario sabía que de ganar esta pelea contra Morrell Jr., era tener un pie en la pelea contra Canelo, razón por la que tomó el reto, pero las cosas no terminaron como Cázares hubiese querido. Pues ese 27 de junio, Mario conocía su primer derrota y lo mandaban a la lona de manera aparatosa, con lo que no hace falta decir, fue el adiós a la pelea tan ansiada por el sinualuense contra el mexicano. Y desde esa derrota de Mario, desapareció, y con ello su voz que gritaba polémica en cada ocasión. Ahora sí, ¿qué pasó con Mario? Lo último que se supo de Cázares era que estaba apelando y demandando a la WBA y a su rival, David Morrell Jr., por supuestos golpes de conejo contra su persona en la pelea, los cuales pusieron en riesgo su salud e integridad física. Y esos golpes fueron los mismos que le exigieron unos meses fuera del boxeo a Mario, y esa es la razón por la que no vemos a Cázares entrenando. Y otra cosa, Mario también dejó inactivas casi por completo sus redes sociales, y se desconoce realmente si va a volver a subirse a un cuadrilátero o no, pues Mario tiene desde junio que no pelea, y no se ha sabido nada acerca de su regreso. Entonces, ¿estará pensando Mario en el retiro? Pues al menos eso es lo que parece. Yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre esta polémica que aborda a Mario Cázares, quien desapareció del mundo del boxeo tras salir noqueado contra David Morrell Jr. Y aquí yo les pregunto, ¿les gustaría volver a ver a Mario Cázares arriba de un ring? Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.